Considerada en el 2033 como una de las mejores ciudades del mundo. Sus habitantes disfrutan de una gran calidad de vida. Es la ciudad más segura. Y todo está bajo control. Esta es la ilusión de un futuro mejor. ¿Estás listo para enfrentar el futuro? 2033 ¿Estás listo para enfrentar el futuro?